¡Oye! Dile a Tommy Shelby que podemos cuidarnos solos Y dice que nos podrían matar hoy es ¿Dónde dice Tommy? ¡Dice eres un puto logro! ¡Es la mafia! ¿Sí? Estamos hablando de la mafia de Nueva York Y nosotros somos los Peaky Blinders ¡No lo somos John! ¡No somos los Peaky Blinders si no estamos juntos! Estuvimos juntos en la horca Con excepción de un hombre John Ven a la reunión Si, piensa en tus hijos Ven a la reunión y si quieres irte, hazlo Hoy es Navidad Nosotros somos su familia, nos quedaremos en casa ¡Entren a la casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!